Hola buenas noches aquí estoy otra vez con otro vídeo hoy voy a hacer una sopita de tortillas miren aquí tengo los ingredientes este vamos a hacer una sopita de tortillas aquí tengo este medio kilo de tortillas jitomates cebolla un pedazo de queso unos chilitos de estos son mirasol miren y tengo un puñito de chiles de árbol y un ajo y vamos a voy a ponerle elotito y vamos a necesitar aceite y sal a ver si les agrada miren aquí ya tengo el aceite bien caliente vamos a poner aquí las tortillas para que se nos doren, bien calientito el aceite, ahi miren aquí están ahorita los vamos a dorar así todas eh miren ya vamos a sacar estos para este hacer la salsita eh vamos a partir toda la cebolla, los jitomates vamos a echar los ajo, el ajo y los chiles de árbol y como a quem uno a poco tenemos que tratar de tirar 1 ajo y ya vamos a hacer el ajo y ya lo solamente vamos a servir vamos a sacar los chilis y ya se abre90 como estás ya pegando las espaldas Y vamos a poner aquí las cebollas y los chitomates. Vamos a moler los chiles y el ajo y el chitomate y la cebolla. Mmm, huele riquísima, listo eh. Vamos a molerlo eh, todo. Bueno aquí ya vamos a poner esto, lo que se molio. Ahí está. Miren, este, en la cazuela sobró aceite, en ese aceite guise este, en el aceite de las tortillas. Vamos a ponerle sal, al gusto eh, este es al gusto. Aquí vamos a poner los elotitos. Allí está. Ya está, ahora sí ya vamos a servir. Vamos a poner aquí en el plato, tortillitas y vamos a poner las salsitas. Miren, aquí está, esta sopa de tortilla eh, ahí está. Sopa de tortilla y ya le puse su queso seco, ahí está. Espero que la aprovechen, espero que les guste y que la compartan. Suscríbanse a mi canal, cocinando con Rosy y en el Face, cocinando con la madrina. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.